Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí con el Ingeniero Julio, él viene desde El Salvador. Muchas gracias Julio por venir, por contactarnos y pues nada, ¿cómo te has sentido? Bastante bien. Desde el proceso que nos contactaste y todo, ¿cómo has visto? Sí, la verdad que para mí fue una experiencia diferente porque en mi país no hay así como ese tipo de empresas con este tipo de, digamos, de respuestas inmediatas. Ya es un poco más engorrosa la situación a la hora de que te cotizan y todo eso. Y la verdad es que estoy contento, de verdad, con el servicio que me han prestado y la rapidez también, la respuesta en cuanto a la necesidad que publicamos. Ah, menino, pues qué padre que pudimos ayudarte, pues así, ¿no? Como dices tan pronto y pues que pudimos darte respuesta y ayudarte a completar tu solución, ¿no? Así que tu proyecto, todo lo que nos fuiste preguntando, oye, pues las pantallas, la computadora y ayúdame aquí y allá. Este, ¿por qué te gustó Fateco? ¿Por qué dijiste, bueno, vamos a darle la oportunidad a este equipo? Fíjate que en primer lugar, en el mercado hay varias marcas de PLC, ¿verdad? Pero una de las que nos llamó la atención en el proyecto es porque nosotros necesitábamos una gran cantidad de entradas y salidas. Y Fatec casi que es de los únicos que en un solo módulo tiene la capacidad bastante grande y aparte del procesador es bastante, digamos, bastante potente, ¿verdad? Y es una relación de precio y, digamos, calidad bastante buena. No, pues, este, muchas gracias por venir, te aventaste en un viaje largasito. Sí, claro. Este, ya otro día, pues te vienes con más calma para que puedas ver todo lo que hay. Este, y pues nada, este, ya viste, fue así que todos los productos que tenemos, así que, pues, está continuo de contacto para seguir trabajando contigo, tus proyectos y, pues, todo lo que necesites, ¿no? Así que la solución más completa y, pues, la ventaja, ¿no? De que te mandamos todo y mandamos todos los equipos y ya no estás buscando piquitos por todos lados. Sí, eso básicamente es más fácil encontrar todo en un solo lugar, ¿verdad? Que andar buscando por todos lados. Sí, pues, muchas gracias por venir, este, espero que te vayas muy contento con todos tus productos y que digas, excelente, yo voy a terminar mi proyecto, voy a terminar muy chido el año. Ok, excelente, muchas gracias. Gracias.